Hola como están en esta oportunidad estoy en una cuenta una de las cuentas abandonadas que tengo muchos me han dicho que yo juego solo con cuentas full porque mi cuenta es bien parada solo puedo jugar con cuentas así bueno en la realidad no es así yo puedo jugar con cualquier cuenta y también me divierto jugando con cualquier cuenta voy a usar esto de aquí que le dan por ingresar que te dan por ingresar así en este evento ahora voy a ponerme todo lo que tiene y voy a ponerme a jugar con este personaje vamos a ver vamos a ver vamos a esperar a ver si logro siquiera el topo aquí a ver dónde están allá creo que están todos ahí aquí están encima es el lager hoy toma oye no le cae nada al mago que raro el mago que no le cae mis golpes oye estos patos que el lager oye ya bueno toma oye todos vuelan en reaction ahora eso que mala ya me mataron vamos a la vamos al siguiente o que pasó con mi cuenta bueno este es el aviso alguien ha entrado con tu cuenta desde otro lugar cambie tu contraseña inmediatamente para proteger tu cuenta ya bueno este es el el vídeo más o menos lo que de casi siempre pasa que cuando tú cuando tú estás jugando tranquilamente y de un de repente se te va se te va el racion y sale este aviso este este aviso es terrible para muchos para muchas personas que juegan o quieren o les gusta el juego racion y te sale este aviso cuál es problema aquí es que alguien te ha cambiado la contraseña y tú dices cómo bueno ahora vamos a un poco vamos a darle en aceptar cómo es que roban cuentas en racion cuál cuáles son los métodos que usan bueno hay algunos métodos ya que pasaron por ejemplo antes te mandaban mensajes dentro del juego te mandaban mensajes supuestos gm falsos como aquí en esta imagen te mandaban un te mandaban una imagen y te decían o te dictaban tu identidad de ingresos bueno la identidad de ingreso de cualquiera ante en racion es fácil detectable con un programa que se llama chat engineer bueno pueden detectar tu identidad de ingreso y con y ellos teniendo la identidad de ingreso inclusive pueden pueden crearse con el mismo chat engineer o pueden imitar alguno de los nicks o nombres del juego algún gm pueden imitar el nombre y con eso te amenazaban te decían si no me das tus datos te voy a banear por abusar o en realidad un gm real nunca te va a hablar ni te va a amenazar si te encuentra algo malo el gm de frente te va a dar bueno así es que no crean en esto bueno esto ya racion lo ha parchado prácticamente le puso la x porque ya no te pueden hablar desconocidos a tu mensajería solo los que te tienen agregado así es que cuiden bien a quienes agregan el el otro método el otro método que también están usando o usan en las mensajerías es enviarte a páginas y ya en ese método también ha bajado te envían en páginas como te dicen te te dicen entra a esta página te están regalando muchos ítems te están regalando cosas gratis de racion y prácticamente son páginas falsas usan usan plataformas como yo al site esta página en aquí puedes crear una página web así sencilla de la forma más sencilla y claramente la mayoría de estas páginas son falsas porque en racion si te va a regalar algo debes hacerlo dentro de la misma página no fuera de la página como ven esta página es falsa y así como está hay un montón de cosas y todos usan el mismo procedimiento te piden tu identidad de ingreso te piden tu contraseña te piden tu email te piden tu respuesta secreta te piden todo hasta tu clave de inventario y aquí abajo pones qué es lo que quieres que te regalan que te regalan un diablo refinado o leyenda más 20 bueno no crean en esto porque en racion en realidad no te regala esas cosas son más tacaños encima y como esto todos hay muchas páginas como estos como acaban de ver en esto aquí yo sólo he puesto algunas páginas en racion falsos y me salió un montón de estos de aquí como ven no tienen nada que ver con racion aquí arriba deben fijarse siempre en esto de aquí arriba la mayoría que termina en yola si te están usando mucho esta página esta plataforma para crearse páginas falsas para entrar tratar de engañar hacia los usuarios al momento que tú ingresas tu identidad tu clave tu contraseña ya fuiste porque le estás mandando otros datos de tu cuenta y ellos van a cambiar los datos y te van a robar tu cuenta es obvio no hay que ser tonto para enviar el verdadero racion no te piden no te piden nada de eso a lo mucho creo que te pide la identidad de ingreso nunca piden clave nunca piden clave en inventario porque ni ellos están permitidos para ingresar ahí ya bueno hay páginas así y todos tienen el mismo procedimiento como acaban de ver nombre y todos te dicen te vamos a regalar cosas que te piden tu identidad tu contraseña tu clave secleta y todo eso ya bueno traten de no crea no crea creer en esas cosas que bueno esto vendrá a ser la página oficial siempre te entren a la página oficial de racion ahí está todo como ven www.sovni.com esta es la página oficial y ese método lo utilizan no sólo en racion lo utilizan en un montón de juegos así es que tengan cuidado y el último método el lo último lo que estamos usando ahora último cuando tú ingresas tu cuenta por ejemplo aquí ya está mi cuenta de nuevo te sale el aviso que te han cambiado la contraseña qué pasa cuando te han cambiado la contraseña tú tienes que indagar qué por qué pasó eso lo primero que haces es ir a la página vamos a ir a la página y vamos a ver aquí vamos a entrar a nuestra cuenta bueno yo ya le he cambiado la contraseña y voy a ingresar un poco para explicarles cómo es esto el método que están usando ahora en facebook así en facebook hay grupos de racion sólo basta con poner aquí racion racion pones racion en el buscador de facebook y pones donde dice grupos y vas a ver que hay un montón de grupos hay bastante o sea son incontables tú bajas bajas y sigue 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 y hay un montón de grupos y bueno en estos grupos hay mucha gente camuflada o vendedores del de lo último como están robando cuentas ahora están vendiendo cash a cash adulterado bueno y porque estos grupos y porque estos grupos o en estos grupos hay hay vendedores de este castigo money y por qué lo venden bueno lo venden porque el cash es un poco más cómodo más barato que el cash nick café o el cash original de la empresa somnic para que tú recargas cash oficial de de racion y de cualquier juego somnic tienes que tener un paz como esto de aquí paz lo que tengo yo como este paz esto vendría a ser el paso original y bueno lo que ellos hacen es comprarle el tigo móvil a las personas y bueno esto no está nada de malo lo malo está que estas personas en estos grupos hay un montón de grupos de donde que yo no pertenezco o me he salido en la mayoría de porque hay muchos estafadores ya vieron muchos de mis vídeos he publicado hace un tiempo que robaban cuentas y todo eso y bueno en estos grupos andan muchas personas camufladas en serio hay muchas personas camufladas en eso que te que bueno te dicen te voy a recargar castigo móvil como este vamos a poner un poco los avisos que encuentras en páginas como esta encuentras páginas así donde que donde hay personas como esta persona de aquí por ejemplo en internet hay muchas personas como esta persona que paran publicando que los robaron en esto justamente en estos grupos que los robaron como le robaron bueno ponen el aviso que compraron cash tigo móvil y estas personas para que les compren el cash el castigo móvil necesitan pedir o te piden la identidad de ingreso y la contraseña bueno una vez que te pides si tú le das a una persona que no conoces en realidad tú sólo por tener un poco de cash más barato de en este juego prácticamente estás entregando todos tus datos para que esa persona tarde o temprano te robe tu cuenta como ha pasado le ha pasado a muchas personas y yo escucho muchas quejas de ellos lo que hacen ellos es entrar a esta página y comprar el cash de hecho que le compran el cash compran el cash le cobran en soles de perú y usan una persona o un contacto en bolivia para que les les facilite el número telefónico de bolivia hay corporaciones o gente que se dedica a vender eso también son bolivianos y están metidos eso y venden a los peruanos bueno es una forma de estafa lo que están haciendo una vez que ya te entregaron el cash por ejemplo tú te vas contento gastas tu cash y todo pero qué pasa que cuando con el tiempo pasa unos días una semana te das cuenta que al momento de jugar ya no puedes ingresar al juego porque te han cambiado los datos bueno y empiezas a indagar todo y dices yo juego en mi computadora nunca he salido de acá y nunca me han robado la cuenta pero qué pasó me cambiaron los datos y todo ya no tengo ingreso a ella bueno bien fácil tú le has brindado tu cuenta le has dado la identidad y contraseña yo entré con una identidad de una contraseña esto lo que esta gente hace es simple es simple por ejemplo tiene tus datos ya entró que entró a tu cuenta en la página lo que hace primero es chequear tu email o tu correo y cómo hacen esto simple f12 f12 copian esto de aquí si están usando el chrome copian esto de aquí donde dice cookies tienen que entrar donde dice cookies pasen aquí copian todo esto copiamos y en un blog de notas vamos a pegar para que ustedes mismos vean aquí aquí vendrá a estar el correo bueno ellos así obtienen el correo de tu cuenta aquí buscan sólo hay un correo entre todos ellos como dice aquí email leen bien claro bueno esto vendría a ser el correo de esta cuenta ellos ya lo anotan lo tienen anotado ahí o lo ponen más acá abajo lo tienen anotado ahí esto anotan tus datos tu identidad tu contraseña tu correo y bueno como hacen lo demás como hacen lo demás dice para obtener si es bien difícil cambiar el correo cambian el email aquí por ejemplo vamos a poner email aquí van a empezar a pueden cambiar el email si es que así tú cambias tu cuenta bueno hay un dato que primero hacen que a veces lo afilian a tu cuenta afilan un facebook a tu cuenta así tú cambias de nuevo tus contraseñas tus datos ellos van a tener acceso ya a la cuenta bueno es fácil bueno si no saben cómo cómo se afilia una cuenta a un facebook bueno les voy a dejar debajo de la descripción de este vídeo para que ustedes mismos como como hacen ellos para afiliar a un facebook ya bueno lo que hacen es esto y la mayoría dice cómo vas a ver mi contraseña secreta la respuesta de aquí para cambiar todos mis datos si es bien difícil pues pues indagan es bien en fin fácil indagar por ejemplo aquí tu respuesta sería cuál es tu ciudad es y bueno aquí van a empezar a buscar así nació en lima en arequipa en trujío y nació en diferentes ciudades y así van a dar con tus datos y aparte de eso por ejemplo sí bueno vamos a entrar donde dice racion mi racion bueno ellos deben conocer más esta página yo no conozco también y bueno y bueno aquí lo que hacen estas personas algunos alguna gente que está metido en hacker bueno lo que hacen es copiar tu ip aquí vendría a estar tu ip pública como ven donde te has conectado por última vez sale sale tu ip pública y bueno ellos lo que hacen es copiar esto y con esta ip intentan hackearte bueno esa ip ahí hay gente hacker que en realidad puede detectarte con un ip a tu computadora y puede robarte datos mandándote algún enlace falso en el mensaje te pueden mandar un enlace falso por ejemplo te dicen revisa este vídeo o revisa algo que te interesa de racion tú le diste clic y aceptaste ya fuiste ya estás conectado prácticamente a su computadora de esa gente bueno ya tengan cuidado con eso eso es un poco de cómo están robando cuentas en racion la tengan cuidado con comprar estas personas a estas personas hay muchas páginas e inclusive yo me he salido bloquear esas páginas porque en realidad son hay muchos estafadores en esto robando con ese que vendiendo el castigo móvil bueno tengan cuidado inclusive hay gente boliviana metido en eso bueno hay de todos los países no puedo generalizar hay de todos los países metidos en eso tenga cuidado hay personas que hay muchas personas que ponen sus avisos así como estas personas bueno como acaban de ver aquí el vídeo pasó ni si se puede si lo mantenemos en privado estos son dos vendedores que están haciendo algún trato para que se puedan puedan quitarle algunas cosas de los ítems una vez que ellos roban el ítem o roban la cuenta por ejemplo como acaban de ver él sólo está pidiendo su ip pública y con eso va a robarle sus pollos dice una vez que ellos bueno una vez que ellos te quitan la cuenta una vez que ellos te quitan la cuenta comercializan tus ítems claro lo comercializan en usando otros usuarios para que pierdan rastro y cuando tú a veces pides por ejemplo tú le dices de dónde la procedencia de dónde viene esos ítems dime lo que hacen es bloquearte o lo que hacen es votarte de sus grupos hay gente bien armada en esto que hace así te roba tu cuenta encima que te está vendiendo un cash te está vendiendo el cash y tú le brindas tu identidad de ingreso y le brindas tu contraseña con confianza al final se salen robándote la cuenta y después se están vendiendo tus ítems por otro lado o están vendiendo los ítems con otro facebook falso bueno tenga cuidado eso eso son las formas que usan ahora en Rayquion para robar cuentas están usando mucho el tigo móvil he visto un montón de reportes por eso hago este vídeo así es que tengan cuidado sólo únanse a grupos a grupos de gente seria y conocida que tienen el respaldo de mucha gente y bueno no traten de entrar a esos grupos donde que hay mucha gente estafadores bueno hasta aquí sería el vídeo y gracias por seguir este canal